Vámonos chat, bienvenidos, welcome back, 3, 2, 1, let's go Nos fuimos a chuparla chat, a chuparla, a chuparla, si se hacen las cosas en esta casa Ahora tengo que ir en coche tío, o llamar a Skipler, el conductor de oro De verdad que parezco un robot tío, en plan veo los niños que me miran con una cara Me viene a salir del coche pesa, el streamer IRL, bueno, 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 uy Va un poco lentillo tío, oye que hago si se me acaba la batería chat, a ver es todo bajada esta tocha Si la bajamos castellana, pero que hago con el patín tío, o sea si se me acaba la batería donde coño lo dejo O que hago con él, cuando tenga semáforo en rojo, ahí, os puedo leer, pero bueno es que este creo que me lo tengo que saltar Hay un policía diciendo que me lo salte, vale Twitch, había un policía ahí diciendo así Pensad que, me acuerdo de las leyes de cuando me saqué el carnet El orden de leyes es, primero, señal física, quieta Después, señal con luces Después, señal provisional, obviamente porque si está rota, pues le da más prioridad a la física Y por último, que es el más importante, si hay un agente, pues indicándote que hagas a ver qué tipo de cosas Pues, a ver, voy a mirar, chat, voy a mirar por dónde coño se da Pues voy a leer un momento porque si no, no sé, no sé llegar, eh Vale, bajo por aquí Todo recto Vale, llego a una rotonda Y hago serrano para abajo Vámonos, chat Alright, ¿estáis vivos o qué? Ande, notalka, chat, recordad que hoy es el día del sorteo de una polla del Rubik's Oye, si viene algún suscriptor y me cambia el patín eléctrico por la bici, lo acepto Pero para el mes que viene sorteamos una noche de fantasía conmigo, eh ¿Te imaginas, tío? ¿Habrá alguna tía que haga eso o algún tío? Rollo, sorteo de subs Noche, bueno, que salga lo que salga Una cita romántica Jogamos dos rayas de batería, perfecto Tres, no, tres Ahora dos Bueno, un poco más y me revientan la cabeza con el bus Madre mía, bro, madre mía Tío, murió uno en Barcelona, chat De que le habían dado con el retrovisor del bus, tío Tened cuidado cuando os ponéis cerca de la acera Que no es coña, te revienta la puta cabeza eso, eh A ver, perdón, perdón Toma cariño Perdón, perdón Ah, tira para allá Se ha parado y todo, arme Pero si tengo las manos ocupadas, tío Misión secundaria Recoger la rosa A lo mejor se acerca Kiri en un rato Voy a poner el móvil en vibración por si se cae esto, ¿vale? El antiguo coche pero en azul Qué guapo está, eh, tío Esas llantas son clave A ver, está fresco, eh Si me lo regalan lo llevo de una Pero no me acaba de molar, tío Que de hecho, tío, el color que... A ver, dale, jefe El color que me tocó Porque participé en un sorteo de Mercedes de estos de Instagram Y me regalaron eso Un Mercedes de 100.000 euros Pues el que me tocó Bastante guapo, eh No, no es coña Pero yo tenía en mente Pillar un coche en negro O sea, yo lo quería completamente negro Y me dijeron Mira, hay este disponible ¿Lo quieres o no? Y era el gris grafito, ¿no? Que se llama, creo, algo así O gris... No sé Y me mola En plan Mil veces más que el negro oscuro, tío O sea, tiene mucho más... Más vidilla, tío El negro... Sin más Chat, ya llegamos, eh Oh, perdón, perdón Pero mirad Mirad esta bajadita Bueno, tampoco se puede hacer mucho, eh Pero el suelo es toliso, la verdad Vamos a colarnos por aquí A ver si no me pilla el puto bus Estoy muy nervioso Va a haber basuras delante Y me siento ofendido Si sois de Madrid Os animo a venir y a escanear el código Que hay un premio de 100 euros Para todos los que lo escaneen Chat Ya lo veo Momento épico, chat No, 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 no Me niego Voy a quitar las basuras, eh Voy a quitar las basuras Es él Es el del... Es el del puto cartel Lo mejor es que he pillado un trozo He pillado un trozo En que tiran las basuras, tío Bueno, pues nada, chat La del burro Hostia, tío Me toca los cojones, eh Me toca los cojones Las basuras aquí, tío ¿Cómo se ve, tío? En, en... ¿Cómo se ve en cámara, tío? Me cago en la puta, tío Chat Voy a quitar las basuras No tengo ningún tipo de miedo En plan No tengo ningún tipo de miedo En mover todas las basuras Para poder hacer una buena foto, tío Pon eso a un lado Ahora lo muevo, ahora lo muevo New York Abierto Nada, esto es increíble Voy a tener que apartar esas basuras, eh, tío ¿Cuánto tiempo va a estar? Una semana, chat Una semana Podéis venir y haceros una foto Por favor, os lo pido Bueno, pues nada Manos a la obra, chat Me voy a poner a apartar basuras No tengo ningún tipo de problema Yo he pagado para que esto esté Totalmente limpio Pues nada Momento... Momento, basuras Vamos a mover esto ¿Dónde la ponemos? Nada, las caras de la gente mirándolo Es alucinante El patín y a veras que me lo roban No, fuck No pasa nada, chat Vale, la movemos La pongo aquí Y a ver las cajas Donde las pongo, tío Tenemos que hacer visible este cartel, chat Hay que motivar a la gente A que vaya a trabajar Voy a mover el patinete Porque me lo van a robar, tío Ya veréis que alguien me echa la bronca Y lo único que estoy haciendo es Liberar espacio Alguien me echa la bronca, ¿eh? Por poner las basuras ahí Ah, bueno, es un dunking Tampoco creo que... No es un comercio local, ¿sabes? O sea, les va a sudar la polla Si no son los... Ya se ve un poco mejor, ¿eh? El patín en la basura Ya se ve un poquito mejor, ¿eh? Has pagado por más por publicitario No para que los guarros de los locales Te lo tapen Que se... Orgulloso, tío Chat, esto va a estar una semana, ¿eh? Por favor, si venís Hacedos un putísimo selfie aquí, tío No me jodáis, tío Voy a subir ahora la foto a... A Insta Tío, el que me esté viendo en plan En traje recogiendo la basura, tío O sea, es que... Parezco un enfermo de la cabeza, tío Me parece un colgado Soy el jorobado de Notre Dame No más... Más cough Para la foto de Insta Yo no dije para lo que iba a ser Yo dije, edadme esta foto Y tendrá... Habrá una sorpresa ¿Sabes? Bueno, chat Pues vamos a ver el sorteito, ¿no? Ha sido un mes muy bueno Agradecer todos los suscriptores Sobre todo... Sobre todo... Millennium PCs Gracias por hacer este sorteo posible Este es uno de los PCs que vamos a sortear, ¿vale, chat? El ganador le va a llegar a casa Con un beso mío Y con un calzoncillo usado también Pues que rule ese sorteito Mucha suerte a todos, chat Tres Dos Uno No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, bro! Pues para ti, tío Para ti, de una, bro De una, de una, de una Uno de los usuarios más activos de todo el canal, ¿eh? Realmente, chat No seáis... No seáis envidiosos Envidiosos Bueno, le voy a contactar A ver si responde Que veo que no está diciendo nada por el chat Tío, a menos 13 voy a hostear por la cara, chat Nos vemos por la noche o mañana ¿Vale? ¡Ojo! ¡12 besazos! ¡Grande caza! Mucho por apoyo, tío Un abrazo, guarros Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch No olvides seguirme Tienes el link en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!